hey what up ex gente como están hoy les traigo un tutorial de cómo armar el escudo de classified o fiber masterizado la primera pieza del escudo puede estar en cualquiera de estas tres ubicaciones entrando a archivo central desde el inicio justamente abajo en la izquierda de la puerta en los gabinetes que están ahí mismo siguiendo de frente o en este pequeño ventanal que conecta con las oficinas principales una pieza aparece en la sala de guerra nivel inferior puede aparecer en el pentágono central justo en la zona donde hay unos barandales también siguiendo derecho hay unas computadoras justo en la esquina en una de éstas o si no bajando las escaleras yendo hacia el elevador justo en la esquina izquierda casi bajo de los escalones la tercera y última pieza se encuentra en los laboratorios puede estar en la sala donde se encuentra la electricidad a la izquierda rechazada sobre una pequeña caja también la zona norte de los laboratorios en donde hay un borde azul pasando el foquito que está debajo de la ventana o en la zona norte antes de llegar al teletransportador entre una como mini grúa y otro foquito para acabar pueden armar el escudo en la zona del archivo central donde se encuentra esta mesa de construcción aunque también lo pueden armar en la zona de prueba de armas sin más vercal y nos vemos a la próxima la 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 la